Música Usted puede participar como productor de un largometraje hecho en Monterrey. Saúl Escobedo, productor y director de muchísimos proyectos, ha emprendido la hazaña de convertir en una película, en un largometraje que va a tener proyección y distribución internacional, la historia de Berta Corte. Una mujer mexicana, una ciclista que tomó el desafío de recorrer todo el perímetro del continente de Australia. ¿Cómo podemos participar en tu película, Saúl? Platícanos. De muchas formas hay que platicar primero cuál es el interés de cada quien, cómo puede participar, si lo que puedes es donar dinero, bienvenido, si lo que puedes hacer es hacer un registro fotográfico de las grabaciones, de las filmaciones, de la gira también, necesito australianos. Aquí a un ladito de la Facultad Libre de Derecho está esta hermosísima planta que dice Diana que es un maguey, que es el quiote. Se corta en rebanaditas, luego se le pone limón, bueno primero se deja mojar, humedecer mucho, remojar y luego ya se le pone limón y sal y es muy rico morderlo y escupirlo como si fuera un chicle. Bueno pues aquí al lado de la Facultad Libre de Derecho se puede hacer una fábrica, una fábrica de tequila Diana, si aquí hay muchos magueyes o se puede grabar una telenovela. Saúl Escobedo es autor de muchas cosas que ustedes han visto en la televisión, además de ser un gran pintor o dibujante, es un gran animador y contador de historias. Saúl platícanos cuál es el alcance del proyecto Hazaña, de qué se trata, cómo le vas a hacer, qué es lo que tú quieres, a qué aspiras. A que nos sintamos un poco mejor de ser mexicanos, que cambie la proyección del mexicano en los medios masivos de comunicación en el mundo. Saúl platícanos, porque lo que ahorita llega a otros países, incluso a los mexicanos que viven en otros países, es una imagen bastante pobre y quizás no distorsionada, es una imagen bastante injusta en términos de que solamente se muestra una parte, la parte más nociva de lo que somos, porque también tenemos esa parte nociva, pero los esfuerzos de gente como tú que se dedica a la cultura y que queremos decir otras cosas que no son lo de siempre, los asesinatos, la violencia, todo eso no llega a los otros países. Son como hebras despeinadas de una medusa, que extrañas son las formas, verdad, cómo crecen y cómo se dejan llevar por el viento y por una especie de capricho de sombra y de sol, por supuesto. Y Berta Corte, la persona, la mujer mexicana, en la cual estaría basada la película Hazaña, ella también rechaza esa realidad, ella ya está, fue un acto de hartazgo el que ella se decidiera a hacer algo espectacular para que su mensaje de amor a su país, a México, llegara, llegara a todos, y ella le tocó estar en Australia, recibir unos comentarios muy terribles, por ser mexicana, y dijo, tengo que hacer algo. ¿Y qué hizo? Se puso a pedalear su bicicleta alrededor de Australia, recorriendo 15,541 kilómetros, en 10 meses, pasando por estaciones de televisión, de radio, de los poblados donde llegaba, periódicos, y lo que hizo fue difundir un mensaje distinto a todo lo que llegaba sobre ser mexicano. Y de esta historia real, heroica, por supuesto, a ti, Saúl, ¿qué es lo que te impresionó más? O sea, siento como que efectivamente coincides con ella. Yo viví lo que Berta vivió, en esencia, por eso me identifico con su mensaje. Se necesita dejar de verlas algunos días, algunas semanas, para volverte a encantar, para volver a ser seducido por estas formas, por estas montañas que le dan nombre a Monterrey, le dan nombre, identidad a esta tierra. Hermosas montañas. Y es una historia digna de volverla a una película, ¿te parece? Sí, fue lo primero que le pregunté. Yo a Berta la conocí en una pedaleada de Pueblo Bicicletero, en el Parque del Dulce. Bueno, enfrente de ese parque, Berta dio su plática sobre todas sus aventuras que vivió en Australia. Ella fue invitada en esa ocasión por parte de los de Pueblo Bicicletero y todos nos quedamos muy contentos con su plática. Ya cuando veníamos pedaleando de regreso, yo estaba platicando, me la caparé, ¿no?, para platicar con ella y le dije, ¿ya hiciste el libro? Pues sí, tengo una bitácora muy detallada que fui escribiendo día tras día durante los 10 meses que estuve dando el recorrido en Australia. Bueno, ¿y la película? ¿Quién te la va a hacer? Bueno, pues sí, más o menos ahí, bueno, ¿yo te la hago? ¿En serio? Sí. Ah, bueno, pues sí, claro, haz la película. Y así, así, entonces ella me soltó su bitácora, que son muchas páginas de información valiosísima y de aventuras y de calamidades que le pasaron. Desde una visión muy inteligente, Berta es una mujer muy inteligente, muy brillante, entonces toda la valoración que ella le da a sus anécdotas, sus reflexiones, son muy entretenidas y muy profundas. Pues hay que hacer la película, no hay otra forma de, o sea, hay que transmitir ese mensaje de la forma más efectiva, para mí el cine es la forma más efectiva, por sobre todas las demás disciplinas artísticas, hay quien no le gustará mi opinión, pero pues cuando yo quiero enterarme de algo, si está la película de la biografía de tal fulano, yo veo la película, ¿no? Y ya me enteré, antes de leer la biografía, después leo la biografía, pero primero vuelo a la película. Así es, yo creo que sí hay que hacer esta película porque, por varias razones, por México, por el personaje, por la ecología, porque ella decidió hacer su recorrido en bicicleta, ¿por qué? Bueno, pues ella tiene sus razones, y por el entretenimiento, porque es una historia muy divertida, tiene todos los ingredientes. Este es el Cerro de las Mitras, que efectivamente es un cerro porque tiene un inicio y un fin, o sea, ahí empieza a levantarse y termina por allá, se va diluyendo, pero efectivamente son muchas especies como de gorritos, como las mitras, pues, ¿no? Aquí hay una separada y luego una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y por acá siete, ocho, nueve, diez, más o menos. Hace rato decíamos la película a partir de la historia de Berta, pero la película en tu propia historia, ¿cómo la vas a hacer para hacer una película, un largometraje? Pues es igual, es como que repito la historia de Berta, ¿no? Ella se propuso un, este, ella no iba a hacer los 15,540 y tantos kilómetros que hizo, ella iba a hacer nada más tres mil, dijo, con tres mil kilómetros yo ya logré mis objetivos, todo el mundo me va a poner atención, los reflectores van a estar sobre mí. Llega, parte de Sidney, llega hasta Keynes, este, y pues se da cuenta que su logro grandioso era, pues, algo que ya muchos habían hecho, ¿no? Y que necesitaba un golpe más impresionante para, para lograr, pero ese primer impulso le sirvió para medirse y para, este, agarrar coraje, para hacer el, el resto de la vuelta. Entonces, es lo mismo, yo también voy por etapas. Yo le pregunté cuando conocí a Berta, ¿ya te hicieron una sesión de fotos profesional? ¿Ya te hicieron una sesión de video? ¿Te entrevistaron? Bueno, pues en Australia sí, pero en México no, bueno, yo te la voy a hacer. Este, ahora que sigue, bueno, vamos a hacer la película. ¿Cómo le hacemos? Pues primero la preproducción, que es lo más sencillo en teoría, ¿no? Hacemos el guión, hacemos un storyboard, los monitos en caricatura ahí para que productores que se puedan interesar, pues, ya vean los monitos y digan, ah, ok, se cae de la bici aquí, ¿no? Aquí es donde le atacan los dingos, ah, ok, muy bien. Y antes de hacer, de agarrar una cámara, ¿no? Bueno, ya posteriormente, cumpliendo esas etapas, este, haremos lo demás, pero ahora resulta que, bueno, buscando la forma de, de allegarnos recursos para hacer la preproducción, se me ocurrió, vamos a hacer un espectáculo, pues, total, Berta es buenísima para hablar y Arceli Collazo, este, que haga la música original de la, de la película, que va a ir en la banda sonora. Y entonces, en un espectáculo que se llame Hazaña, todos cantamos y platicamos del proyecto y la, y nos divertimos mucho y cobramos como un fundraising, como, este, un espectáculo a beneficio de la producción de la película. Ese es un primer momento para, a, a, a llegarte recursos. Así es, y ya se ha convertido en un evento, eh, con personalidad propia, o sea, es otra forma de transmitir el mensaje, antes de llegar a la película, vamos a hacer el espectáculo, y vamos a hacer una gira, por eso lo bautizamos como Gira Hazaña, porque es una gira alrededor del país, que como quiera Berta ya la está haciendo, ella sola, bueno, vamos a hacerla con equipo, con, con proyecciones, con música en vivo, este, con otros ingredientes, y que, y que eso abone en la, en el financiamiento de la, de la película Hazaña, como bautizamos, porque es una verdadera hazaña, lo que hizo Berta. El Cerro de las Mitras. Hace poco en Facebook teníamos una discusión, una diátriba, sobre las ventajas que tiene la Ciudad de México y vivir en sus calles, en el centro, cómo se disfruta el centro del país, y que Monterrey es efectivamente muy árido, estamos acostumbrados a vivir en, en el desierto, pero esta belleza es incomparable, por supuesto, hay que, pues no hay que hacer nada, más que dejarse llevar por el amor, por estas montañas, por esta tierra magnífica, donde nos tocó vivir, y donde aprendimos a hablar. Esto se llama Taller Abierto, continúen viendo lo que está en este canal, y, y lo que vamos a seguir haciendo. En la cámara y en la producción, como siempre, Diana Sánchez.